La Contraloría General de la República emitió una nueva alerta de corrupción en el país. Más de 4 billones de pesos de los recursos de regalías están en riesgo de perderse por retrasos en la ejecución de obras de infraestructura. Hemos levantado, mediante el modelo analítico creado en la DIARI, 211 alertas en más de 480 proyectos de regalías. Proyectos en el que el mayor número de alertas se encuentra en el sector de infraestructura vial, con una inversión de 2.52 billones de pesos en obras con retrasos. En el marco del control preventivo, la DIARI junto con la dirección de regalías se encuentra haciendo especial seguimiento, seguimiento permanente a estos proyectos, evitando que sean elefantes blancos. Y es que gracias a la dirección de información, análisis y reacción inmediata de la Contraloría General, se vigilan todos los proyectos de regalías en el país. Más de 3.800 proyectos financiados con el Sistema General de Regalías, que suman aproximadamente más de 23 billones de pesos. Según la Contraloría General de la República, hay 30 proyectos suspendidos y 13 vencidos en riesgo de convertirse en obras inconclusas. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.